Hola, bienvenidos a esta media hora de notas curiosas. Es un gusto para mí acompañarlos y empezar con esta noticia porque han desarrollado un enjambre de pequeños robots que imprimiría en forma autónoma una base en Marte para prepararse para la llegada humana. Llevar a los humanos a Marte es una cosa. Tener un lugar para que ellos vivan es otra. Transportar materiales de construcción 225 millones de kilómetros al planeta rojo no es viable. Pero un enjambre de robots autónomos podría llegar primero y construir una base antes del arribo de los primeros humanos. La firma británica de diseño e ingeniería Foster & Partners dice que los robots algún día podrían imprimir en 3D una estructura usando suelo marciano. Y la idea de nuestro concepto, en lugar de llegar con robots realmente enormes, llegarías con robots más pequeños que construirían algo que es más grande que ellos en colaboración. Eso permitiría la redundancia en la misión, por lo que si una de las máquinas se descompone y detiene la impresión en tercera dimensión, no es un aborto de misión y puedes usar las otras máquinas. Este modelo de una propuesta a base de Marte se imprimió en 3D, utilizando parcialmente basalto, similar a lo que ha descubierto el explorador de Marte, Curiosity, de la NASA. El año pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una directiva, allanando el camino para regresar a la Luna y finalmente enviar un hombre a Marte. La compañía de cohetes SpaceX, que recientemente lanzó su cohete Falcon 9, actualmente está desarrollando su vehículo de lanzamiento para carga superpesada, diseñado para llevar humanos a Marte. Las primeras misiones tripuladas están programadas de manera optimista para la década de 2030. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Mientras en Chile, parece que resolvieron un problema mundial creando una bolsa ecológica que se puede disolver en agua. Baratas y prácticas, un billón de bolsas de plástico se usan y se desechan cada año en todo el mundo, según el Earth Policy Institute. No se biodegradan y pueden contaminar los océanos y los vertederos durante siglos, pero un grupo de ingenieros en Chile creó una alternativa. Las bolsitas se ven y se sienten como aquellas fabricadas con el plástico tradicional, pero son solubles en agua y una vez que se disuelvan en el agua, no dañarán el medio ambiente, dicen sus diseñadores. Lo que se hace en la bolsa es que el contacto con el agua, el oxígeno que tiene el agua, que es H2O, ingresa a la cadena, digamos, de nuestra bolsa, a la cadena del polímero, extrayendo el hidrógeno. Por lo tanto, lo que va a quedar va a ser el carbono y algunos elementos que nosotros hemos adicionado a la fórmula. Después de disolverse el agua, el restante es incluso segura para beber. A diferencia de las bolsas de plástico tradicionales, las solubags no están hechas con derivados del petróleo. Ha sido una sorpresa para nosotros encontrarnos que nuestra loca y tal vez estúpida idea inicial hoy sea una alternativa al gran problema del plástico en el mundo. Nosotros cuando iniciamos esto pensábamos solucionar un problema local. Nunca pensamos que todo el mundo andaba en búsqueda de una solución. Los fabricantes de Solubag están explorando la creación de otros productos plásticos solubles en agua como cepillos de dientes y cuchillos. Henry Llanos, Voz de América. Ahora imagínense una casa móvil totalmente autónoma, impresa en 3D, que puede sobrevivir a cualquier clima y se espera que empiecen a producirla en el 2019. Este taller en Reno, Nevada es donde realizará la primera casa móvil impresa en 3D en Estados Unidos. Esta casa totalmente autónoma, autoalimentable y transportable es la idea de una empresa innovadora ucraniana llamada Passive Dome. La gente sueña, sueña con vivir en las montañas cerca de una cascada o en el océano, pero construir una casa en las montañas significa conectarla a electricidad, tener agua potable y un sistema de alcantarillado. El fundador de Passive Dome, Max Gerbut, dice que la parte más difícil fue lidiar con los costos de energía. Logramos reducir la pérdida de calor entre 20 y 40 veces. Ahora, calentar esta casa a 20 grados centígrados bajo cero será igual a 800 vatios por hora, menos de lo que se necesita para hervir una taza de café. Las ventanas gruesas llenas de gas inerte son casi imposibles de romper y ayudan a mantener la casa caliente. Los paneles solares proporcionan electricidad y cargan baterías para electricidad durante la noche. Más de 15 microcomputadoras manejan el suministro de agua, el filtrado de aire y el control del sistema de potencia. Las computadoras permiten que la casa se autorregule dependiendo de las condiciones climáticas. Passive Dome espera presentar su primera casa a fines de agosto y comenzar la producción en masa a principios de 2019. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Un ingeniero pakistaní diseñó un sistema para ayudar a los países en desarrollo a evitar las importaciones de combustible produciendo etanol con los millones de toneladas de panja que se desperdician cada año. Cosechar la cebada a mano en la provincia de Sindh no enriquecerá a este agricultor, pero puede ganar dinero con los subproductos de su trabajo. Después de trillar los tallos para separar el grano de la cosecha anual de trigo de Pakistán, lo que queda es aproximadamente 50 millones de toneladas de paja. Syed Hussein Abid ve ese desecho como una fuente de combustible sin explotar. Lo que estamos haciendo es tomar paja de los agricultores a muy buen precio y luego convertirla en etanol usando un proceso de cinco pasos. Descomponemos la paja, utilizamos los azúcares dentro de la paja, la fermentamos y luego la destilamos. Los procesos químicos exponen ese azúcar que luego se puede fermentar como todos los demás alcoholes y obtener etanol de él. Llamado Al-Barr, el sistema prevé una corriente de ingresos de la paja junto con el desarrollo de vehículos híbridos y estufas para usar el combustible. Dado que estamos produciendo y vendiendo combustible, no tiene sentido tener una fuente de combustible si no hay nada que lo use. Por otro lado, también estoy desarrollando vehículos híbridos que utilizan etanol y combinar con la energía solar que es muy prominente en Pakistán también. Pakistán gasta unos 20 mil millones de dólares anuales para importar combustible de otros países. Abid dice que el sistema también ayuda al medio ambiente. Él recientemente completó su maestría conjunta en Ingeniería de Diseño de Innovación en el Colegio Imperial de Londres y el Colegio Real de Arte. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Hacemos un corte pero ya venimos con más notas curiosas. Ahora veamos las investigaciones que se están llevando a cabo para entender mejor la prosopagnosia, que también es llamada como ceguera facial. Es un trastorno cerebral en que las personas no pueden reconocer caras a veces incluso de su propia familia. Si conocieras a Deisha Reed en la calle, probablemente no adivinarías que ella sufrió daño cerebral cuando era niña. Pero es posible que notes algo extraño si en tu segunda reunión ella no te reconoce. Reed ahora sufre de prosopagnosia o ceguera facial. El neurocientífico Brad Duchesne y sus colaboradores en Dartmouth College están estudiando cómo las personas reconocen y procesan los rostros. Mi principal interés es tratar de comprender la organización del cerebro normal y usamos estos cerebros que han sufrido daño cerebral para tratar de hacer inferencias sobre la forma en que opera el cerebro normal. Aunque la prosopagnosia adquirida se describió por primera vez formalmente hace 150 años, es rara y no se comprende bien. Duchesne ha reunido a 20 participantes con este trastorno para crear una base de datos con resultados de una batería de pruebas. Los investigadores observan la estructura del cerebro mediante la resonancia magnética. Faltan ciertas partes del cerebro o tienen dañadas ciertas partes del cerebro y lo vemos en las imágenes por resonancia magnética. Por lo tanto, si la pieza no está presente, no puede actuar sobre nada. Así que podemos hacer inferencias sobre lo que hace cada parte. Reed quiere participar. Con su ayuda, los investigadores pueden comprender mejor cómo reconocemos el mundo y las personas que nos rodean. Henry Llanos, Voz de América. Algunas personas tenemos problemas para recordar cuándo tenemos que tomar medicamentos. Y para hallar una solución a esto, están desarrollando implantes rellenables que se colocan debajo de la piel. Los investigadores de este laboratorio están desarrollando una forma de administrar medicamentos a los pacientes a través de un pequeño implante que no requiere un mecanismo de bombeo. Este implante se inserta debajo de la piel del paciente y luego administra los medicamentos durante un periodo prolongado de tiempo, durante meses y posiblemente años, y continúa liberando la medicación hasta que la droga desaparece por completo. La medicina se libera a través de membranas con nanocanales dentro de diferentes implantes. Terminan actuando como las glándulas dentro del cuerpo, como glándulas artificiales dentro del cuerpo, que hacen las cosas que las glándulas en el cuerpo normalmente hacen, secretan las moléculas necesarias cuando son necesarias. El sistema de administración de nanocanales puede proporcionar una dosis constante de un medicamento o una que se puede controlar de forma remota. Estos implantes son de diferentes tamaños y pueden administrar medicamentos para enfermedades como la hipertensión arterial y la artritis reumatoide para la prevención del VIH, incluso para el cáncer. Otra posibilidad es usar el implante para administrar un medicamento que combate la obesidad sin cambiar su dieta. La NASA también está llevando a cabo una investigación sobre los implantes con nanotecnología para ayudar a resolver el problema de atrofia muscular que experimentan los astronautas, la pérdida de masa muscular. Henry Llanos, Voz de América. Ahora les cuento que un tratamiento dulce, especialmente diseñado, para superar el problema potencialmente fatal de la deshidratación entre las personas con demencia ya existe. La vida con demencia puede ser confusa para la abuela de Louise Harnby. Ella ha estado viviendo con la condición por cinco años. Harnby tiene experiencia de primera mano sobre cómo los síntomas de la enfermedad pueden enmascarar complicaciones graves. Desafortunadamente, hace un año se debilitó muy deprisa y la llevaron al hospital y le dijeron a la familia que esperara lo peor. Resultó que estaba severamente deshidratada y en las siguientes 24 horas de estar bajo goteo salino, ella había vuelto a la normalidad. La demencia es la principal causa de muerte en el Reino Unido y una de las principales causas de muerte entre quienes padecen la enfermedad es la deshidratación. Los pacientes a menudo no sienten sed o no pueden agarrar una taza, lo que inspira a Harvey a diseñar una bebida que puedan comer, Jelly Drop. Tan pronto como saqué la caja de bombones, todo el mundo se animó. Incluso los residentes que generalmente me ignoraban dijeron, oh sí, gracias, y tomaron alrededor de cinco. He creado estas golosinas que son súper hidratantes, lo que significa que si comen una caja de estos, sería aproximadamente la mitad de la ingesta diaria recomendada de líquidos. Los dulces son más del 90% agua con electrolitos añadidos. Una caja de 21 Jelly Drops equivale a 750 mililitros de agua, la mitad del objetivo diario. Henry Llanos, Voz de América. Un grupo de científicos ha desarrollado una aplicación de teléfono inteligente para diagnosticar la enfermedad del ojo seco. Es una condición crónica e incurable que se está volviendo cada vez más frecuente en las personas que pasan pegadas a las pantallas. Los desarrolladores de la aplicación de la Universidad de Aston en Inglaterra dicen que tradicionalmente la afección estaba asociada con el envejecimiento. Lo que estamos empezando a ver ahora es particularmente con el uso de pantallas digitales, tabletas, teléfonos inteligentes que incluso los niños dicen que tienen ojo seco. Entonces, cuando han estado mirando intensamente sus pantallas durante varias horas, sus ojos se ponen incómodos. La enfermedad del ojo seco deja la superficie del ojo expuesta con lo que es más susceptible al daño. La aplicación plantea algunas preguntas simples y una prueba rápida que mide cuánto tiempo puedes mirar cómodamente una pantalla sin parpadear. Cuando te concentras muy duro en una tarea, como en la pantalla de una computadora, pestañeas menos, parpadeas parcialmente. Lo que está sucediendo es daño en el frente del ojo. No se producen lágrimas de manera normal. Y lo que está sucediendo es que las lágrimas se evaporan y dejan atrás el contenido salado de la película Lagrimal. Y eso hace más daño a tus ojos. La condición afecta a 4.880.000 personas en Estados Unidos, tres quintas partes de ellas mujeres. El equipo espera que la aplicación pueda ayudar a personas que no son especialistas, como médicos de cabecera y farmacéuticos a diagnosticar la afección. En el próximo bloque vamos a ver cómo envolviendo una mano prostética con una piel electrónica se ayuda a las personas amputadas a sentir presión e incluso dolor. Cada vez hay mayores innovaciones para reemplazar hasta las sensaciones del cuerpo y ante la amputación de extremidades envolviendo una mano prostética con una piel electrónica se ayuda a los amputados a sentir presión e incluso dolor. Una mano prostética puede verse y moverse como ese órgano, pero ¿podría alguna vez sentirse como tal? El estudiante de posgraduado Luke Osborne dice que sí. Él desarrolló una piel electrónica para ayudar a los amputados a nuevamente sentir presión e incluso dolor. La hemos diseñado de una manera que puede pasar por las puntas de los dedos, por lo que se adapta muy bien y la hemos modelado de la misma manera que nuestra piel. Tenemos diferentes receptores en la piel. Cuando un amputado recoge un objeto, la presión sobre la piel electrónica crea un impulso eléctrico llevado a los nervios existentes al final de la extremidad amputada. Estos son los nervios que conducen al cerebro. Diferentes objetos crean diversas cantidades de presión. Se puede sostener algo contundente, mientras que un objeto puntiagudo penetra más profundamente, causando una sensación de dolor y una reacción refleja de soltar el objeto. ¿Por qué realmente tenemos un sentido del tacto y la piel? Es para protegernos, ¿verdad? Si hace calor, hay una sensación de dolor. Ser capaz de sentir que algo está tocando la mano que no has tenido durante muchos años es bonito, bastante fascinante y por lo general es algo realmente emocionante cuando una persona con amputación lo siente de nuevo. La investigación comenzó con dolor, pero los científicos dicen que la misma piel electrónica algún día podría devolver las sensaciones de placer. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Inicia una nueva era de vuelos espaciales estadounidenses. Ya la NASA presentó las tripulaciones que llevarán a cabo los primeros vuelos de prueba y misiones operacionales a bordo de naves espaciales lanzadas desde suelo estadounidense por primera vez desde la retirada de los transportadores espaciales en 2011. El anuncio fue hecho en el Johnson Space Center en Houston, Texas, por el administrador de la NASA, Jim Bridenstine. Por primera vez desde 2011, estamos a punto de lanzar astronautas estadounidenses en cohetes estadounidenses desde territorio estadounidense. Nueve astronautas han sido asignados a cuatro vuelos de tripulación comercial a bordo de las naves Boeing Starliner y SpaceX Crew Dragon. La NASA ha trabajado estrechamente con las empresas en el diseño, desarrollo y pruebas para garantizar que los sistemas cumplan con los requisitos de seguridad y rendimiento de la agencia. La piloto de pruebas, Nicole Aunapu Mann, dice que está encantada de unirse al equipo de Boeing para el vuelo de prueba del Starliner. Participar en la prueba y el desarrollo y luego estar allí el día de lanzamiento será un momento de orgullo para el equipo, será un momento de orgullo para Estados Unidos. Victor Glover, un comandante y aviador naval, volará la primera misión operativa del Dragon Cruise SpaceX a la Estación Espacial Internacional. Ese será su primer vuelo espacial. Tener la oportunidad de trabajar con estas compañías en algo que es tan importante para nuestra nación es el sueño de un piloto de pruebas y estoy muy emocionado de ponerme a trabajar y hacerlo realidad. La NASA dice que las alianzas público-privadas auspiciadas por el programa de tripulación comercial impulsarán la industria espacial comercial de Estados Unidos y provocarán continuas innovaciones en el futuro. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y del espacio nos vamos a Centroamérica a ver en qué consiste la campaña Costa Rica en una botella de vidrio. Costa Rica en una botella de vidrio es una campaña del Grupo Vidriero Centroamericano Vical y el Instituto de Turismo para preservar las bellezas del país, promoviendo el uso responsable y sostenible de las botellas de vidrio que son naturales y 100% reciclables y reutilizables. Una sola botella de vidrio puede ser utilizada hasta unas 40 veces. Creo que el planeta en general es muy receptivo, tiene que hacer un cambio, creemos que el planeta ya topó y de una u otra manera tenemos que regresar al viejo conocido, a lo viejo conocido que siempre es algo bueno, como el vidrio. Son receptivos, más sin embargo, definitivamente hablar, por ejemplo, en Costa Rica es mucho más fácil de medio ambiente. Guatemala es muy receptiva también, por eso ya se ha hecho una labor a lo largo de bastante tiempo. Para el Instituto Costarricense de Turismo de verdad que es un verdadero honor acompañar a Vical en esta campaña que lo que busca es eso, ver a Costa Rica desde una botella y qué mejor desde una botella de vidrio. Entre menos plástico tengamos en nuestro país, en nuestro planeta, esto es asegurarle a nuestras futuras generaciones un mejor planeta y un mejor país. Con esta iniciativa se pretende enseñar no solo a las personas como individuos sobre la importancia de cuidar el ambiente. También se busca incentivar a empresas a realizar un cambio y utilizar solo envases de vidrio. Hans Pfister maneja varios hoteles en Costa Rica que solo utilizan envases de vidrio. El tema del plástico no es fácil, la primera mirada, pero si uno sí le pone las ganas y un poco creatividad, sí se puede. Entonces es un compromiso, hay que decirle sí, sí, ya no voy a usar el plástico de solo uso, ya no voy a comprar botellas de plástica para mis bebidas, otros productos. Y creo que también lo importante es de no creer todo lo que las empresas que venden esos envases de plástico te prometan, que es menos plástico y así es bueno para el medio ambiente, que sí es reciclable porque el porcentaje de reciclaje de plástico es mínimo. Y así concluimos con esta media hora de notas curiosas. Recuerde que todos los programas están en nuestra página web www.c24.tv y en Facebook como CB24. Ahora para despedirnos los voy a dejar con unas imágenes de la capital de Serbia. Es una ciudad que fue víctima de 115 guerras y ha sido reconstruida 44 veces. Nos vemos en una nueva edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!